Y es que yo nunca he entendido este esfuerzo Y es que yo nunca he entendido este esfuerzo Y es que yo nunca he entendido este esfuerzo Y es que yo nunca he entendido este esfuerzo Y es que yo nunca he entendido este esfuerzo Y es que yo nunca he entendido este esfuerzo Y es que yo nunca he entendido este esfuerzo Y es que yo nunca he entendido este esfuerzo Y es que yo nunca he entendido este esfuerzo